¿Cuánto vale un tiquete en el metro de varias ciudades y cuánto cuesta el Transmilenio de Bogotá? Lo que indican los indicadores. Un viaje en el metro de Caracas cuesta 50 centavos de bolívares fuertes. En el metro de Ciudad de México cuesta 3 pesos mexicanos. Y en el subte de Buenos Aires, 1 con 10 pesos argentinos. Un viaje Transmilenio en Bogotá cuesta 1,600 pesos y el trayecto en el sistema Transantiago, 500 pesos chilenos. Pero acaban de aprobar un subsidio para congelar las tarifas. Esto indica que comparando tarifas, el tiquete en Transmilenio está entre los más caros de América Latina. Esto es lo que indican los indicadores.